¿Cuánto le falta a 7 décimos para ser igual a 10 séptimos? Si te preguntarían ¿cuánto le falta a 3 para ser igual a 8? Tú dirías le falta 5 y eso se obtiene restando 8 menos 3 de ahí sale el 5 Así que como esto es igual también restamos ¿Cuánto le falta a esto para ser igual a esto? Restamos 10 séptimos menos 7 décimos Así que lo escribo por acá a ver Sería 10 séptimos menos 7 décimos Para restar fracciones siempre tenemos que multiplicar primero siempre esta diagonal 10 por 10 sería 100, viene por acá el 100 Baja la resta, ahora multiplicamos esta diagonal 7 por 7 sería 49 Ahora en la parte de abajo multiplicamos los que estaban debajo 7 por 10 sería 70 Listo, ahora en la parte de arriba hay una resta A ver, restamos 100 menos 49 sale 51 Y en la parte de abajo el 70 ¿Se podrá simplificar? Para saber si una fracción se puede simplificar Tenemos que ver si ambos números tienen mitad Después si es que tienen tercia, después si tienen quinta, después si tienen séptima y así ¿verdad? Por ejemplo, el número de abajo tiene mitad porque termina en cero Siempre que un número termina en una cifra par o en cero tiene mitad Así que, pero el de arriba, el de arriba no tiene mitad porque termina en impar Así que pasamos a ver si tiene tercia ¿Tendrá tercia? A ver, una técnica es así Aquí arriba, a ver, sumamos sus cifras 5 más 1, 6 ¿6 tiene tercia? Sí, ahí hay entonces este número también Pero abajo, 7 más 0 es 7 7 no tiene tercia Entonces este número tampoco Así podríamos seguir probando Aunque podría llamarse un truco Podemos hacer esto A ver, 51 tiene tercia ¿verdad? O sea, 3 por algún número te sale 51 3 por 17 ¿cierto? Sí, 3 por 17 es 51 Ahora, este 3 no se puede simplificar con el 70 porque 70 no tiene tercia Este 17 tampoco se puede simplificar con el 70 Porque 70 no tiene 17 ¿verdad? Porque 70 entre 17 no es exacto Así que no se puede simplificar con estas componentes del 51 Así que, ahí queda Respuesta No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente